Este sábado... ¡Soltado Ryan! Dígame, jefe. Creo que este es el famoso BBB grande de color blanco, ¿ah? ¿Lo aperturamos? ¿Lo aperturamos, jefe? ¡Pígame, te cuento o no! Y una vez, calientito nomás. ¡Abra! A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Ay, no, no! ¡No, por favor, no! ¡No me están grabando, ¿no? ¡No, no estamos grabando! ¡No, cierre, por favor, que hace frío! ¡Cierre, cierre, cierre! ¡Cierre, cierre, cierre, por favor! ¡Cierre, cierre, por favor! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Cierre, está dura la cosa! ¿Dónde estará la llaja? ¿Dónde estará yo? ¡La llaja! ¡Abre, abre, abre! JB en ATV. Este sábado, inmediatamente después de María la del Barrio. ¡Enciende la magia!